Música 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 Y tú, mi hermano, preparado estás Preparado estás Preparado estás Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren con hermanos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren con hermanos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren con hermanos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren con hermanos Que nos encuentren trabajando en realidad Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren bien unidos Que nos encuentren bien unidos Amén Amén El sermón de esta tarde Tenemos el espacio para nuestro pastor Amén Luis, bienvenido con nosotros Luis, bienvenido con nosotros Vamos a hacer oración Amén Amén Señor Amén 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 les ha nacido un salvador paz a los hombres salvación a los hombres vida eterna a los hombres su nombre es Emanuel Dios con nosotros en otras palabras cuando yo miro a Jesús miro a Dios si yo tengo alguna duda cualquier dolor de cabeza yo puedo mirar a Jesús y ver el carácter de Dios yo puedo mirar a Jesús y ver la misericordia y el amor que Dios tiene con sus hijos Jesús es Cristo nuestro salvador Jesús es Cristo nuestro Rey nuestro Señor amén pastor yo quiero esto esto quiero que quede grabado Él es el maestro Él es el dueño nosotros lo siento amén será verdad eso será verdad será verdad estamos viviendo los últimos días y si estamos viviendo los últimos días debemos de estar ¿qué cosa? preparados ¿quieren ustedes estar preparados? aquí dice alecta máxima dice alecta roja Cristo viene creemos que Cristo viene yo si lo creo yo si lo creo y yo quiero estar preparado ¿ustedes quieren estar preparados? ahora si me dicen amén vamos a ir oír un mensaje fuerte porque en nuestra iglesia es más milagro tenemos fallos que tenemos que arreglar hay factores que no quieren hablarte de estas cosas porque la gente se enoja me dicen no yo ahí no voy más una vez me dice uno allá en otro pueblo me dice ah pues ustedes golpean a la iglesia ese no es el motivo que si quien 44 dice dice enseñen al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo común enseñen al pueblo que es tiempo de ser santo es tiempo de ser aquel pueblo que Dios llamó sacó de la oscuridad para dar al mundo la última amonestación mira ese que 38 7 mira como dice prepárate y apercibete quien tú y toda tu multitud adán prepárate tú y toda tu familia amén hermano gratis prepárate tú y toda tu familia amén hermano si quieres prepárate tú y toda tu familia amén amén yo creo que quiere que quede claro nuestro deber nuestra necesidad nuestra responsabilidad prepárate tú y toda tu familia tu esposa tus hijos el tiro la pía el barrio segunda de pedro capítulo 3 nos dice así pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán de desechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas oh oh como no debes vosotros andar en santa en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurando para la venida del día de Dios en cual los cielos encendiesen encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundarán ¿entienden ustedes lo que lo está diciendo el señor? imagínate que ahora tú sabes de la puerta de tu casa sabes de la puerta de tu casa miras al cielo y todo el cielo está en llamas quemándose ¿me temieron? haces lo que dice la palabra de Dios ¿qué va a pasar? no es un hombre que está haciendo un cuento no es Hollywood que está haciendo una novela la palabra de Dios la Biblia nos dice que un día vas a salir de la puerta de tu casa y vas a ver el cielo on fire ¿qué va a pasar? ya teme como digo on fire en llamas ¿y qué vamos a hacer? ¿vamos a temblar? ¿vamos a llamar a los bomberos? no nadie lo puede cambiar más o menos y la pregunta es y la pregunta es si estas cosas van a pasar ¿en qué manera vas a vivir? si estas cosas van a pasar ¿cómo será tu estilo de vida? ¿de quién eres? Apocalipsis 14 versículo 7 lo sabemos de memoria lo sabemos de corazón dice temer a Dios y darle gloria adorar a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas temer a Dios y darle gloria hay pastor que es eso temer a Dios espera si Dios es amor este es el mensaje el mensaje de la iglesia artista temer a Dios temer a Dios y darle gloria quiere decir que cuando el mundo cuando el mundo dice que las mujeres y los hombres son igual temer a Dios quiere decir que la iglesia y Dios dice no no son igual Dios hizo al hombre Dios hizo a la mujer y no son igual temer a Dios y darle gloria quiere decir que cuando el mundo dice que la inmoralidad pues eso es normal así vivimos el pueblo de Dios Hilario el pueblo de Dios dice no la inmoralidad es contra la ley de Dios temer a Dios y darle gloria quiere decir que cuando un hermano está necesitado los otros hermanos enseguida la ayuda temer a Dios y darle gloria quiere decir que los hermanos en la iglesia se aman unos a otros temer a Dios y darle gloria quiere decir que no va a haber chisme no va a haber división no va a haber pleitos temer a Dios y darle gloria quiere decir que el pueblo de Dios va a adoptar la ley de Dios ahora quiero compartir con ustedes ciertas cosas que posiblemente algunos hermano Hilario nos vamos a enojar pero por please no nos vamos a enojar vamos a hacer oración vamos a ver lo que el Señor quiere para su cuerpo como es que podemos como es que podemos como es que podemos prepararnos no sabe que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabes que el que se une con una ramera es un cuento con ella porque dice los dos serán una sola carne que nos está hablando aquí nuestro hermano Pablo que es eso que nos está diciendo que nos está diciendo nos está diciendo nos está diciendo que tener una relación sexual afuera del matrimonio es adoración al diablo nos está diciendo que esas cosas que tú ves en el televisor que tú ves en las novelas eso sucio donde el joven se lleva a la jovencita y no se acuerdan de Dios y tienen una relación sexual es pecado es un pecado que hoy parece que pues que una relación afuera de una relación sexual afuera del matrimonio es adoración a Satanás así es como los paganos adoran a los diablos adoran a los demonios adoran al mismo como Satanás jovencitas embarazándose ahora ahora sale en las noticias sale se repiten las noticias donde la maestra llegando ya cuarentona ya a los cuarenta años de pronto se sabe que está teniendo relaciones con un niño de catorce los hermanitos en la iglesia teniendo relaciones mira que que serio que serio es este pecado que Jesús nos dice nos dice Jesús nos dice huir de la fornicación ¿qué cosa es huir? córrele córrele corre 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 de la fornicación el que está en fornicación dice que que peca contra su propio cuerpo ¿verdad que queremos estar preparados? amén 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 oh ya no amén jovencita muchacha mujer respeta tu cuerpo tu cuerpo no es para darse a un payaso no amén amén ignora que nuestro cuerpo es templo tu cuerpo ignora que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tienes de Dios y no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio lo costaste caro dicen que la dicen que la salvación que la vida eterna es gratis no, no no es gratis glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus los cuales son de Dios mira que lindo es que lindo es lo más lindo es que cuando el padre trae a su hija vestida de blanco y se le entrega al novio se le entrega al novio pura sin mancha amén y el novio la acepta ya no se ve sí pero hoy hay tantas jovencitas que no pueden ustedes me dijeron que querían estar preparados amén ¿verdad? Adán tú viste que dijeron que sí amén a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha el señor viene por una iglesia sin mancha sin arruga una iglesia que guarda los mandamientos de Dios porque ama a Jesús amén amén ustedes ustedes una iglesia que se pasa el día caminando con Jesús se pasa el día hablando con Jesús una iglesia que confía en el poder de Dios amén ahora estaba hablando ahora no hace unas horas estaba hablando yo con el director de seguridad ustedes sabían que aquí en iglesia tenemos director de seguridad le tengo buena noticia a los a los diálogos pues el director de seguridad conmigo hemos decidido que si entra aquí uno tirando pues los diálogos se van a caer arriba para que las mujeres se pueden escapar pero lo que quiero yo que se den cuenta la iglesia es en quien confiamos confiamos en el valor de los diálogos o confiamos en Jesús confiamos confiamos en Jesús que aquí no va a entrar uno tirando no va a entrar uno para hacer daño porque aquí aquí se reúnen sus hijos y estamos rodeados de ángeles poderosos y fuertes Jesús viene por una iglesia dice sin manchas ni arrugas santa una iglesia preparada para vivir en el cielo ahora bien importante yo estoy compartiendo con ustedes fallos que hay en la iglesia nosotros queremos estar preparados pero tenemos fallos que tenemos que reparar Levítico 19 versículo 28 dice no haréis rascuños en vuestros cuerpos por un muerto ni ni imprimiréis imprimiréis tatuajes en vosotros señas alguna ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿qué nos está diciendo? eso de cortarse el cuerpo eso es adoración a los muertos eso lo hacían los paganos cuando adoraban a Satanás eso de ponerse tatuaje I love Martín ¿cómo hermana? el tatuaje en el corazón eso de hacerse tatuajes eso de cortarse eso de cristiano una vez una vez agarré un joven hacía ya la construcción agarré un joven que estaba traía aquí en el cuello traía un tatuaje de un cuño de precio que tú ves en el public en el bómer y le digo ¿y eso qué muchachos? lo veo ¿cómo es eso con los signos de Dios? se van a poner diablos y dragón y carabelas me encontré con un cubano usted no conoce los cubanos me encontré con un cubano que traía una cruz toda la espalda le digo ¿y eso qué es? y dice ¿qué? tú no crees nada él me dijo tú no crees nada pensaba que yo era teo tú no crees nada la palabra de Dios nos dice mira tu cuerpo es de Cristo no te pongas tatuajes no sé si ustedes han visto en el televisor los atletas los que juegan fútbol ustedes lo han visto así que en los brazos agarran ¿cómo es que le hacen al ganado? ¿cómo se dice eso? ¿cómo yo digo en español? ¿cómo? ¿y eso qué? la marca del pueblo pues se marca en los brazos con un hierro caliente eso no está bien es de acuerdo a mi Señor a mi Jesús ahora el problema es que si antes tú tienes tatuaje ¿y ahora qué hacemos? ¿lo borramos? ¿quién lo puede borrar? Jesús lléveselo a Jesús Él perdona Él perdona esa muerte de la jovencita la querían a pedrear la querían matar dice Jesús aquí no hay nadie nadie te va a condenar yo no te condeno vete y no te desnace qué lindo que perdona nuestro pecado perdona nuestra ignorancia pues como el mancebo se casa con la vida se casarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo le estoy hablando a la jovencita le estoy hablando al joven le estoy hablando al madurito y a la madurita escuche la relación sexual es una cosa linda entre el esposo y su casa es un placer que el Señor nos ha dado para mi esposo y yo ser una carne uno mío no vamos a no vamos a tirarlo a la calle no vamos a hacerle una cosa barata una cosa sucia ustedes me dijeron que querían estar preparados amado yo deseo el Juan tercera demora del siglo amado yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y ahora en un momento vamos a hablar de cómo podemos nosotros ser prosperados porque aquí fallamos de que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud ¿qué quiere el Señor para nosotros? ¿qué quiere? ¿qué quiere? quiere salud él no te quiere enfermo ustedes no saben lo que es eso es mejor yo enseñarle esa foto porque ustedes van a decir oye ese perrado ¿con qué se come? el martes en las noticias yo me levanto temprano a las cuatro de la mañana a las cuatro y media de la mañana con su esposa y yo me levantamos ponemos para ver las noticias en lo que nos preparamos para ver las noticias y salió el martes salió los resultados de un estudio que llevaban ya muchos años haciendo y han descubierto que la carne roja produce una química en tu cuerpo que directamente daña el corazón no fue la iglesia fue la medicina fue la ciencia han sacado se han dado cuenta cuando comemos carne roja que ustedes no saben que es carne roja ¿ok? dice que producen en el cuerpo una química que daña el corazón ¿qué cosa es carne roja? ¿qué cosa es carne roja? la vaca de nero dice la gente bueno nada más a ver le cortamos la grasa y está viendo el problema no en el segundo el Señor nos da la dieta para que no estés enfermo la dieta para que no te des mareos la dieta para que no te salgan cosas en tu cuerpo la dieta para que puedas mira trabajar sin cansar para que puedas jugar fútbol sin cansar para que puedas correr para que para que ¿cómo le digo? ¿cómo se llama eso? ¿celebro? ¿cerebro? ¿para que tu mente te clara? dice la hermana Gladys celebro yo no sé que celebra la dieta la dieta que el Señor tiene para que tú estés preparado para el día que viene Jesús dijo Dios he aquí yo les he dado toda hierba que da que da que da que da semilla todo el fruto del árbol que da semilla para que no sufras lo que sufren la gente allá afuera ahora es verdad yo traigo una silla mira si hay adentro una silla traigo una silla traigo una silla traigo una silla ahí hay una silla traigo una silla que me hace falta ahora uno uno que no le da pena yo sé que la gente de Oaxaca no le da pena no somos voluntarios no todos no todos somos uno voluntarios a los adiós en seguida dice ese es uno de Oaxaca siéntete ahí Luis ¿verdad? fíjense en esto Luis siéntate Luis siéntate ¿estás sentado? ahora mismo estoy sentado entonces ¿por qué yo tengo que decir Luis siéntate si estás sentado? ¿verdad? es absurdo tonto de mi parte decir Luis siéntate si estás sentado yo puedo pelearle Luis siéntate si estás sentado pastor usted se va a pedirlo ¿por qué está hablando? ahora te voy a explicar cuando el señor dice dice cuando el señor dice no comas carne es porque estamos comiendo carne cuando el señor dice no cometas adulterio es porque estamos comiendo adulterio cuando el señor nuestro dios Jesús dice abre la puerta ¿por qué dice abre la puerta? porque tenemos la puerta cerrada ¿ustedes ven? gracias mi hermano no te dio pena ninguna ¿verdad? Luis no durmió no durmió ¿ustedes ven? si nosotros si el señor dice huiste de fornicación ¿qué cosa es? porque estamos mirando la fornicación porque tomamos pozo en la fornicación ¿ustedes me entienden? es aquí que yo te he dado de comer ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿qué cosa? hermana ¿cómo se veías? está bien se veía está bien ¿cómo le dicen? las pepitas pero no le pongas sal ¿cuál es la dieta que Dios tiene para su pueblo? ¿cuál es? ayúden vegetales papa ¿qué más? ¿ustedes saben lo que es un boniato? aquí nadie sabe lo que es un boniato sí aquí hay una cubana bueno hay una allá que dice que sí que es un boniato ¿qué es? camote cebolla frijoles ¿qué más? miarrotas frutas frutas semillas todo lo que venga de la tierra sí no me digan pescado aquí no me digan pescado no me digan pescado pescado es tanta la comida es tanta la variedad de comida que el señor tiene para nosotros y queremos lo feo y nosotros pues lo metemos en el petano ¿sabes una cosa? frijolitos son hondureños lo voy a hablar ahora a las mujeres a las madres si hay una madre allá en el cuarto allá en el cuarto no son niños sí hermano usted me oye está prendido sí sí ahora voy a hablar a las madres porque los padres se van a trabajar o a jugar con los amigos las madres se quedan con los niños no le den no le den muerte a tus niños mira 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 quiero después que baje el sol oye después que baje el sol quiero que vayan a a metano yo quiero que vayan a metano o el burger king ok y quiero que compren una ¿cómo se llama eso? ¿cómo? ¿cómo? ¿un Big Mac? ok compra un Big Mac y llega a la casa abre el Big Mac y ponlo arriba del frigidaire entonces agarra un plátano y pone el plátano al lado del Big Mac el frigidaire arriba del frigidaire el plato y el Big Mac ponlo los dos ahí ok eso es hoy en la tarde en la noche cuando baje el sol domingo lunes martes quiero que vuelvas al frigidaire y que agajes el Big Mac y te lo comas ok entonces agarra el plátano ¿cuál de los dos te vas a comer? el plátano por seguro ¿verdad que plátano? claro ¿por qué? la carne ya se pudrió ¿por qué? porque está más suave ¿por qué no te vas a comer el Big Mac que lleva tres días a la fe del frigidaire? ¿por qué? fíjate 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 como yo me hago el Big Mac ¿por qué no te lo vas a comer? ¿por qué está aquí? ¿tú sabes que eso es lo que le pasa a la carne en tu pancita? en su cuerpo con la temperatura ¿así mismo le pasa? se echa a perder el plato no está vivo la fruta cuando tú comes la fruta está vivo estás comiendo vida te estás preparando para la venida de Cristo no, tú estás comiendo muerte cuando comes un animal muerto estás comiendo muerte y especialmente cuando se la das a tus niños no le des pollo al niño a la niña no le des cárnea a tu niño no le hagas eso a tu niño no amas tú a tu niño no le den eso Dios te dio a los niños para que tú los cuides para que los enseñes para que los prepares para la vida en el cielo para la vida en Jesús también el cuerpo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no rumía eso es inmundo la carne de ellos no comeréis mira ten esos animales por inmundo no comer esas cosas ustedes saben ustedes saben sabían no sé si saben sabían ustedes sabían que comer es pecado ¿sabían eso? mira 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 que claro Isaías 66 17 lo que se santifican y lo que se purifican en los huertos no está hablando de los cristianos está hablando de los que adoran los diablos allá afuera en los huertos uno tras otro miren lo que comen carne de puerco y ¿qué cosa? aquí el ratón 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 la misma mira juntamente serán destruidos serán ¿qué? destruidos salados salados quiere decir serán destruidos el que come el puerco no va a ir al cielo el que come el puerco no va al cielo no porque está viviendo un pecado Jesús le dice no comas esto y el diablo le dice cómeto lo que tú quieras y aquí aquí le ponemos atención aquí obedecemos quisiera ayúdense que obedecemos a Dios ustedes saben que cosa es fuerte jamón peperoni peperoni que más que más que más chicharrones tosino chorizo que cosa uy que la gelatina ¿saben eso ustedes? hasta los frijoles traen el helado no ponen esas cosas más todas las cosas ahora algo bien importante más todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar en los ríos eso será abominación abominación su carne no como eres por favor pueblo de Dios no coman camarón no no coman los clon y cangrejo ¿ustedes saben lo que es un cangrejo? la presión así se dice la angosta no coman esas cosas estás viviendo en pecado cuando comes esas cosas estás buscando la muerte la enfermedad cuando comes esas cosas estás viviendo en revertida cuando comes esas cosas vas a tener que decidir voy a seguir a Cristo o voy a seguir al camarón no sigas al camarón porque mira como quedó se lo llevan a correr así mismo las mujeres ustedes me dijeron que quieren estar preparadas así mismo las mujeres que se atavien ¿qué es eso Atavio? de ropa decorosa con pudor y modestia ¿qué cosa es eso modestia? sencilla ¿qué cosa es modestia? ¿qué es modestia? sencilla sencilla humildemente ¿ustedes saben lo que es vestirse con modestia? humildemente una vez mi esposa y yo fuimos a un entrenamiento dos veces al año de matilario dos veces al año tenemos que ir allá a ser entrenados con otros pastores y un pastor llevó a su hija de 16 15 16 años y yo le vi los calzones a esa muchacha yo le vi los glumes a esa muchacha y el padre que era pastor no tenía el hierro para así no te vistes mujeres se visten con pudor y modestia quiere decir que tu cuerpo es para tu esposo el pastor no quiere ver la pechuga no el pastor no quiere ver tus piernas no ni nadie y padres ustedes que tienen niñas tienen que enseñarlas a ser mujeres de Jesucristo no con peinado ostentoso como se llama eso ustedes se hacen las mujeres que se rizan el pelo crepe un crepe ustedes saben que eso cuesta 120 de oro oro perlas las mujeres de Dios no tienen que ponerse los hierros esos en las orejas arepe mi esposo si no no tienen los marinos no se casaron Federico no es necesario Federico cuando te toque aquí predicar me voy a sentar llorando ahora bien importante ustedes me dijeron a mi a la tu ojo oíste ellos dijeron que querían estar preparados si ellos me dicen no no pastor no queremos estar preparados entonces mira cantamos una canción nos ponemos a bailar alabamos a Dios pero oíste ellos me dijeron que quieren estar preparados pero no estamos hablando de estas cosas son fallos que hay en la iglesia que es necesario arreglar llega a Dios con Moisés y dice mañana nos vamos a ver con tu pueblo y que cosa laven sus tejidos cuando vienen a la iglesia bien importante madres estoy hablando a las mujeres no son las mujeres las que enseñan a los niños cuando vienen a la iglesia mira traen la mejor ropa que tienen la mejor ropita que tú tienes la camisa la camisa que más te gusta la guardas solo para Jehová mi hermana el vestido más lindo que tú tienes lo guardas para Jehová y bien importante mujeres madres bien importante antes de bajar el sol el viernes mira saca la ropita de los niños y se la prepara para que en la mañana los niños se vistan que no vengan en short y chancleta porque es una falta de respeto desde pequeño vamos a enseñar a los niños vamos a vestirnos para encontrarnos con Jehová amén no mamá yo no me pongo eso chacho a veces no lo usen pero a veces hay que ponerse duro tú no puedes dejar al niño Martín Martín guarda el teléfono guarda el teléfono y escucha lo que estoy hablando que esto viene de Cristo ¿ok? y yo digo Martín pero estoy hablándoles a todos ¿ok? vamos a encontrarnos con nuestro Dios amén vamos a vestirnos de una manera que el maravilloso que la gente dice ¡eh! y mira como se vistieron esos ellos van a vivir ahora ustedes me dijeron a mí que quieren estar ellos me dijeron que quieren estar preparados que hay hermanos aquí que no creen lo que dice Dios y de verdad no sé si tú no crees lo que dice Dios ¿por qué pierdes el tiempo en venir a la iglesia? ¿estás perdiendo el tiempo? ¿estás perdiendo el tiempo? dice dice traer todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa dice el Señor ¡pruébame ahora! ¡pruébame! ¿la está pasando mal? ¿cuánto aquí la está pasando mal? ¿todos están bien? ¿todos tienen todo lo que quieren? no, no, no yo me desprego yo me desprego tenemos salud pero no hay tantos guerrarias pero saludos verá todos necesitamos todos tenemos esa hay que pagar la renta esta semana solo me dieron tres días de trabajo ¿qué voy a hacer? en el trabajo tanto que yo trabajo y tengo uno que siempre me está montando para allá y montando para acá y ese me deja tranquilo ¿qué voy a hacer? ¿o estoy equivocado? ¿o soy yo el único? no ¿tú quieres mejorar? ¡pruébame! 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 ¡pruébame con tus riesgos! ¡pruébame con las ofrendas! y mira te voy a dar bendiciones que sobreabunde pero nosotros no le creemos no le creemos queremos ir al cielo pero no creemos lo que dice Dios por eso por eso la estamos pasando mal por eso el dinero no me da por eso con mucho que yo trabajo parece que no puedo salir adelante porque no creo lo que dice Dios cuando dice prueba ustedes saben que no dar el diezmo es robar a Dios yo quiero ahora que todos me miren todos miren nadie que mire no, no quiero que todos me miren es importante ¿ok? no dar ofrendas no dar diezmo es robar a Dios y el que roba a Dios ¿qué cosa? la paga del pecado es la muerte la muerte yo quiero estar preparado para ir al cielo yo quiero caminar y caminar las calles de oro con mis hermanos amén el hijo del hombre también es señor el sábado el sábado es el día que el señor ha hecho el día santo de Dios no es el día de andar en la playa no es el día de andar allá en la selva no es el día de andar barriendo la casa no es el día de andar mecaneando es un día especial para estar en la presencia de Dios las casadas sean sujetas a sus maridos así dice Jesús así dice Jesús la iglesia sea sujeta a Cristo la iglesia es sujeta a Jesús la iglesia guarda la palabra de Jesús la iglesia obedece a Jesús la iglesia le hace caso a lo que dice Jesús ¿qué es la iglesia? ¿qué es la iglesia? maridos amar a vuestra esposa tu esposa no es la vieja ahora es la vieja no no y tú sabes que esposo tus hijos tienen que hacerle caso o poco digo a la vieja tienen que hacerle caso a tu esposa a la madre porque queremos estar preparados un mandamiento nuevo nos dice el Señor Juan 13 34 un mandamiento nuevo les doy ¿qué cosa? que se amen unos a otros si tú no vas al que te trata más si como no amas al que te vieron la espalda al que se burló de ti si tú no le amas ¿sabes qué? no estamos preparados oye qué mal me cae aquí qué mal me cae tenemos que amar un saludo un saludo Un mandamiento nuevo les doy Que los ames Unos a los otros Así como yo Los amo a ustedes Estás preparado Para entregar tu vida Por el propio Puedes El que no ama No conoce a Dios Prepárate Y vamos a acabar aquí Porque se nos hizo tarde Prepárate Para venir al encuentro Con tu Dios Pastor yo no puedo Yo no puedo Mira cuando yo paso así Por la ventana Ese es el mundo que sale por ahí Yo no puedo Cuando Aquel Entró en la iglesia Cuando entra en la iglesia Yo no puedo Yo no puedo Necesitamos Llenarnos de eso Tenemos que llenarnos De eso Jesús tiene que ser Mi maestro Jesús tiene que ser Mi señor Y yo El cierre Eres el señor Y yo soy El esclavo Entonces vamos a tener libertad Entonces cuando Jesús Es mi señor Vamos a ser Libios Pero Y es fácil Es fácil Por la gracia de Dios Y nuestros propios Deligentes esfuerzos Podemos ser Vencedores Vamos a acabar Yo quiero entender Por la gracia de Dios Y nuestros propios Deligentes Esfuerzos Podemos ser Vencedores Amén Gloria Gloria Vamos a hacer oraciones Y cantamos unido Padre Santo Señor Señor te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por la misericordia El amor El perdón De nuestros pecados Te damos gracias Que tu has dado A tu hijo Por nosotros Amén La preciosa Sangre De tu amado hijo Señor que nunca se nos olvide El sacrificio Padre yo pido Que ahora Mis hermanos Mis hermanas Yo pido que ahora Se unen ellos Para sus casas Que estén bajo tu sol Amén Que estén Señor bajo tu protección Que en cada hogar En cada matrimonio Estén tu presencia Y tu paz Y tu amor Amén Señor queremos Queremos Estar preparados Nos entregamos Completamente Tus manos Señor Haz de nosotros Según tu voluntad En el nombre de Jesús Amén P Amén Padre oh Mira Agén Amén Guote Agén Guote Ok Guote Quote Hey Guote Guote